Hola que tal, como están? Aquí les traigo un nuevo video del juego NFT Tat Fantasy, ya está disponible para Telegram Y podemos jugarlo a través de Obviamente Telegram, y es muy sencillo Ya que podemos generar recompensas A través de este juego NFT, totalmente gratis Sin inversión, y está súper interesante Ya sé que si creamos un clan Podemos generar ingresos por el sistema De clanes al quedar en el ranking Podemos generar el toque Ton, o podemos generar el toque Gen Que sería, el Gen es para poder Ya sea Retirar, se puede retirar, o puedes Cambiarlo por NFT, y entre más NFT, más ganancias puede obtener Ya sea entre un dólar Hasta más, si manualmente O mensualmente, o hasta que se termine El modo ranking, que es el Modo ranking, entre más Obviamente más llegue lejos Mare que un poco se puede tener, lo andemos en Primera opción, tres cobraciones El primero Y aquí lo andemos Obviamente en el primero, y obtenemos Un personaje que es totalmente gratis Y sin inversión Y aquí vemos carterística, lo andemos en Clamear, y reclamemos nuestros personajes Yo les recomiendo Ya sea el peleador, la curandera Y la puedes cambiar Si no quieres peleador, la puedes cambiar Obviamente vamos a subir nuevo contenido De este juego NFT De cómo son los mejores personajes Yo lo jugaba antes Obviamente en mi teléfono Ya que está disponible para teléfonos Desde la Google Play Y vamos en subir de nivel Y obteniendo recompensa En tema nivel, más fácil Pues obviamente subir de nivel Completar tareas Ya que están dando porcentaje de ataque Daño, vida Y otras cositas Y andemos en confirmar Y listo Ya seguimos de nivel Abrimos los cofres Estos cofres no han gemas Estas gemas las podemos vender O comprar algunas cositas Tenemos el coliseo Que en modo ranking Como estoy diciendo Aquí están los rangos Y entre más lejos Están dando esta recompensa Que en token USDT Y MS Aquí vemos La clasificación Perdón Del precio Como ha estado Ha subido O está bajando Estaba en casi 3 Imagínate Y aquí tenemos la recompensa Más de 5200 llaves 7800 Estas llaves Puedes cambiarlas Por NFT O skin Yo te recomiendo Que leas el paladín O el espadachín El joyero También te da Súper interesante Yo antes elegía El paladín Ya que es obviamente Un tanque O joyero También te está interesante Puedes elegir El paladín Con una curandera O un mago O también un asesino Como quieras Y aquí está Súper interesante Ya que entre más lejos Te van dando estas recompensas Y es que puedes tener Puedes tener armas Y estas armas Las pueden vender En cualquier clase Por el token O el token ton Y yo lo que hacía Era Intercambiar tantas armas Que sea posible Para generar El token MS Y cuando tenga Bastante token Lo convierte En NFT Y esos NFT Van dando más recompensas Ya que por los NFT Te puedes desbloquear Nuevos mundos Que esos nuevos mundos Nada más puede ir Esos NFT Y obviamente Vas a quedar mejor En posiciones En el modo ranking Y si veo bastante apoyo Vamos a crear un clan Y vamos a comenzar A hablar Sobre este juego En el grupo del Telegram De como vamos Y como vamos a generar Vamos a atacar Hacer competiciones Ya que podemos Entrar en islas Si tenemos NFT Y podemos matar a bots Bots son jefes Que esos jefes Nos van dando recompensas En armaduras Armas Y otras cositas Y también Los NFT Te liberan Mejor dicho Te liberan mejores héroes Que esos héroes Te dan dos mejores recompensas Ya sea en objetos O algunas cositas Como gemas Cofrecillos Bastantes cosas Por eso te recomiendo Este juego Ya que le puedes sacar Bastante ganancias Aquí tenemos un cofre Donde debemos activar Vamos a ver que nos sale Y este cofre Obviamente tiene mejores recompensas Tenemos mochila Y nos en funcionar Y vamos funcionando Esta recompensa Y listo Aquí tenemos 160 Nos falta poco Para convertirlas Y nos en equipar Y equipar Funcionar De nuevo Y así Substancialmente Equipar Y listo Vamos atrás Este bot Que son jefes Estos jefes Son muy sencillos Ya que Casi no La recompensa Es mínimo Aquí nos en equipar Vamos equipando Equipar de nuevo Y listo Matemos al jefe Y listo Siguiente Es muy importante Que el saque Ganancia A este juego Principal No retires Yo te recomiendo Que inviertas En NFT Esa fue mi idea Al principio Ya que los NFT Te van a dar El doble de ganancia O hasta más Cada NFT Te dando más porcentaje De poder Te van dando Más ganancias Te puedes quedar En el ranking Si tienes 3 NFT Mucho mejor Entre más NFT Más ganancias Puedes obtener No sé por qué Pero así es el juego Tenemos aquí El poder Y este poder Lo van activando Por el daño Que reciben los héroes Y eliminamos El bot También tenemos Bot de enemigos Que todo puede entrar Con un mundo abierto Y a que lo elimine Primero Se ganan Todas las recompensas Y a veces Los bots Botan cofres Y lo que lo abran Primero de mente Obten la recompensa Así es que Puede atacar Y si me atacan Y me eliminan Me sale del bot Y no obtengo Esas recompensas Demón equipar Y equipar Equipar de nuevo Y equipar de nuevo Y el juego Es interesante Y lo bueno Es que Puedes comenzar A mejorarlo Y puedes obtener NFT Jugando gratis Como te estoy diciendo El juego es gratis Sin inversión Andemos en equipar Y yo te recomiendo Que juegues Demasiado En moderna Para que vaya Obteniendo El guardián También te lo recomiendo Ya que es un tanque Eres un personaje Ok Eso es Lo primero Dice él Que no La elegancia viene La elegancia Ya que le gusta La elegancia Y le damos en Y listo Te gusta La orden Y listo Te gustaría Venir conmigo Y él va a decir Que sí Obviamente Aquí Obtenemos Nuestro personaje Entre más personajes Más recompensas Podemos obtener Son 17 Imagínense Falta bastante Venimos en confirmar Y ya tenemos Otro personaje En el libro Venimos en mejorar Y listo Y estamos obteniendo Recompensas Esta casita Es muy importante Que lo hunda Y lo hunda En los cofres Hunda en los cofres Para que tengan comida Que esta comida La puedes ir mejorando Sus personajes Aquí tenemos la isla Entramos a la isla Tenemos un piquito El pico También lo pueden comprar Perdón No tengo Energía Ya para poder Comenzar a picar Y conseguir cofres Así que No puedo todavía Y bueno Yo por el momento No tengo que jugar Un poquito más Para poder desbloquear Y cuando desbloquee Algunas cosas Entro en nuevo El juego Y hago un nuevo video Así que Vamos a dejarlo así Obviamente Para poder generar ingresos Como te estoy diciendo Y a través del Marketplace Vendiendo armas Armaduras Objetos Como llaves Sistema de ranking Y bueno Aquí tenemos el poder Tenemos las cartas Tengo el sistema De paz Que es el paso de batalla Tenemos bastantes cosas Si te gusto el video No olvides suscribirte Hazte la campanita Y te dejo un buen video Yo te dejo el y La descripción del video Hasta luego Y chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video